Esta es la actividad que se desarrolla en la institución educativa. Aquí viene... 1, 2, 3... ¡Jasinto! Jacinto, así se llama esta actividad, que desarrolla AgroSavia, en la institución educativa Los Garzones de Montería. Entonces, viene la fotografía respectiva para dejar las memorias de esta conferencia de Jacinto. ¡Jasinto! ¡Uno, dos, tres! ¡Jasinto! ¡Bien! Ahora sí, muchas gracias. Háblame de Jacinto, ¿quién es Jacinto? Jacinto es un personaje muy especial que tiene como idea compartirle a los niños y sembrar en su corazón la curiosidad por la investigación, por las ciencias biológicas, por entender un poco más allá la importancia de mantener un ecosistema sano, de los microorganismos, de los insectos, en medio del ecosistema, de cuidar nuestra naturaleza. Ese es Jacinto. Jacinto viene de algo que tiene que ver con el aguacate haz, háblanos de ese aguacate. Así es. Jacinto surge como idea a partir del nombre del aguacate haz. Este es un aguacate muy especial por su sabor, por su tamaño, es un cultivo importante para nuestro país. Hay casi 14.000 hectáreas sembradas de este aguacate en diferentes lugares, en el Eje Cafetero, en Antioquia, en Cauca, en Valle del Cauca. Y queremos entonces, con esta idea también, el dar a conocer uno de los productos de nuestro país. Gracias. Gracias.